Bueno, y como les dijimos al principio de este programa, es un gusto para nosotros estar aquí en Melitlán, las oficinas de Mercado Libre, y está con nosotros Tania Ramos, ella es directora de planeación estratégica en Mercado Libre y Mercado Pago, y Fernanda Carrillo, quien es responsable de nuevos negocios en Somos Pura. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí y bueno, tenerlos sin duda en nuestra casa nueva en Melitlán, un gusto poder recibirlos. Está bien padre, las oficinas, no las he recorrido todas, pero se ven coloridas. No, hay auditorio, hay cafecito, hay snacks, hay labrado, un lugar increíble para poder tener estos lugares y espacios creativos con el equipo después de esta nueva normalidad. Sí, ¿qué tal? Hablando de nueva normalidad, hemos platicado en programas anteriores sobre la importancia de las pymes en México, hace unos días presentaron un estudio, por ejemplo, un dato curioso es que el segmento representa el 99% total del negocio en el país según el Inegi, y me gustaría que nos contaras un poquito sobre el informe que presentaron hace unos días sobre el impacto que generan las pymes y los datos que tienen al respecto. Sí, buenísimo, el reporte fue impactos que importan, es el aporte de Mercado Libre México a México, como vaya la redundancia. Y bueno, creo que habla mucho sobre el propósito de Mercado Libre, que es el democratizar el comercio electrónico y los servicios financieros, que sin duda creo que es parte de lo que muchos de los que trabajamos aquí nos motiva y nos emociona día a día. El ver estos números que presentábamos es algo que realmente a mí me hace vibrar, como lo decimos en Mercado Libre. Datos que compartíamos la semana pasada es que son más de 414 mil familias, las cuales sus ingresos dependen de lo que generan en Mercado Libre, lo cual es algo impresionante. Con el crecimiento que hemos tenido post pandemia y como a través de no solamente el marketplace, sino también a través de los diferentes ecosistemas que tenemos, hemos podido ayudar a México y a las pymes, que sin duda son un gran el corazón de Mercado Libre, te diría yo. Tania, justo te iba a preguntar eso. ¿Repites el número de cuántas familias son las que están beneficiándose? 414 mil familias. Wow, justo. Y obviamente con distintas soluciones. Sí, esto es nada más en nuestro portal de e-commerce y tenemos más de un millón de pymes, las cuales se impactan a través de nuestras distintas soluciones de Mercado Libre. Tanto el negocio de e-commerce como soluciones financieras, pagando o teniendo la posibilidad de pagar o cobrar en sus tiendas físico o a través de un crédito. Pero bueno, es un millón de pymes. Hablan de capacitaciones, ¿no? ¿Cómo se juntan diferentes categorías de producto o de empresas? Dicen, ah, y esto se dedican a, no sé, a ropa y entonces le dan una capacitación de ropa de cómo vender más estilo? Sí, o sea, a ver, te diría que es más capacitaciones que vamos identificando necesidades. Te diría que pueden ser para los nuevos vendedores, ¿no? Damos capacitaciones o tenemos inclusive un portal en línea en donde pueden ver diferentes maneras de cómo empezar a vender. Luego tenemos ya cosas más avanzadas y especializadas para los diferentes segmentos, ¿no? Te podría decir, hay algunos que sí llegan a ser por verticales, como lo llamamos nosotros, que es el producto, quien se enfoca en electrónica o quien se enfoca en moda. Pero sí intentamos serlos mucho más inclusivos. Inclusive te diría, tenemos de cómo cuidar tus estados financieros, ¿no? Entonces intentamos que sea bastante inclusivo y bastante el cómo podemos complementar con diferentes cursos a los vendedores. Igual antes de pasar, perdóname ahora, antes de pasar con Fernanda, quisiera preguntarte, Tania, ¿tienes como localizadas las regiones o en México en donde hay más actividad de mercado libre con respecto a pymes? O sea, por ejemplo, el sur, los norteños, Monterrey, Chihuahua o el centro. Sí, te diría que el centro es el país donde tenemos la mayor concentración de ventas. Pero bueno, sin duda, creo que no hay estado en donde no tengamos vendedores. Y creo que también es parte de lo que hablabas del reporte, es uno de los terceros, el tercer eje que es la inclusión, ¿no? El poder asegurar que todos los vendedores, no importa en dónde estén, puedan acceder a nuestros servicios para vender. Y también llegar a otros lugares donde antes no llegaban, ¿no? Si tú estás en Ciudad de México, a través de Mercado Libre puedes llegar a un rincón que ni siquiera te imaginabas. Y creo que este acercamiento es lo que hace la magia de Mercado Libre. Que justamente es donde nos lleva la plática con Fernanda Carrillo de Somos Pura. ¿Cómo estás, Fer? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Oye, platícanos, ¿qué es tu empresa y a qué se dedica? Pues Somos Pura, nosotros cambiamos el mundo a través del agua. Igual que, como dijo Tania, nuestro negocio es democratizar el acceso al agua de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que dejen de usar garrafones, que no consuman microplásticos, que dejemos de impactar negativamente al medio ambiente y que puedan purificar el agua de sus casas en la última milla. Ahora sí que estamos muy metidos en el e-commerce. Somos 70% más o menos de nuestras ventas por e-commerce y el 30% ya en puntos físicos. Somos una empresa mexicana y tenemos 15 años de experiencia en el tratamiento de aguas. Guau, ¿cómo funciona? Porque ya la quiero. O sea, no sé ni cómo es, pero ya la quiero. Descríbenos un producto. Claro, pues nosotros hacemos purificadores. Algo importante es que somos Pura Empezó al revés. Nosotros nos dedicábamos al tema industrial de tratamiento de agua y de ahí empezamos a usar diferentes tecnologías, patentar ciertas herramientas que estábamos usando como remoción de arsénico, que es un metal pesado, y empezarlos a diseñar para productos domésticos y de hotelería y restaurante. Y cuando fue como esta idea de, ok, tengo este producto, porque a veces muchas, pues en muchas ocasiones como que la gente que hace productos se queda con la idea de cómo lo distribuyo, ¿no? ¿Cómo fue que ustedes decidieron hacer esta alianza estratégica con Mercado Libre? Claro, pues la verdad es que los empezamos a lanzar como cualquier seller normal que dice, bueno, vamos a vender por Mercado Libre. Y de ahí fuimos teniendo experiencia, ¿no? Fuimos avanzando, fuimos creciendo la categoría y la verdad es que ha ido creciendo a través de estos. Llevamos en Mercado Libre México aproximadamente cuatro años y ahorita somos el líder en la categoría de venta de purificadores. Entonces ha sido un poco de aprueba y error y también con mucha capacitación de Mercado Libre. Y siempre que tienen como descuentos, estrategias, nos invitan a formar parte de los programas. O sea, año con año, por ejemplo, ahorita nos dices que tienes cuatro años. El primer año seguramente fue como de aprendizaje, como de... Sí, no vendíamos nada. Bueno, empezamos a vender muy poquito, la verdad. O sea, como cualquier seller, ¿no? Exacto. Y va siendo exponencial. Va siendo exponencial, efectivamente. Pero, ¿cómo ha sido esa transición? O sea, la gente que nos está escuchando y que a lo mejor quiere empezar a hacer lo mismo que ustedes en otra categoría o competir, tal vez, no lo sé. ¿Cómo ha sido? Ahora no des ideas. Sin que des tantos detalles de tu estrategia. Pero, ¿cómo ha sido esa transición? ¿En dónde te diste cuenta de Ah, ok, en este momento me meto por acá o me voy por acá? Pues, mira, lo importante es que tengas reviews. O sea, nosotros desde Somos Pura creemos que el generar confianza con las personas que compran en Mercado Libre, ¿no? O sea, es muy importante. No deben de dejar abandonadas sus páginas, ¿no? Y decir, bueno, ya está mi producto. Porque eso hace, obviamente, que el algoritmo, etcétera. O sea, no te... Pues, si nadie te compra, ¿no? O sea... No te destaca. No te destacas, ¿no? Entonces, el chiste es sí tener cierta disciplina, ¿no? En que la página siempre esté bien, que esté actualizada, O sea, ¿ustedes tienen un departamento ya específico para e-commerce? Pues, sí. Sí, la verdad es que sí ya tenemos, o sea, personas en el equipo que se dedican únicamente a e-commerce que sí también ya pagamos publicidad, ¿no? O sea, ya pautamos los anuncios. Pues, hemos avanzado bastante ahí, ¿no? Nosotros usamos, la verdad es que casi todo de Mercado Libre. También usamos Mercado Pago. En nuestros puntos físicos también usamos Mercado Pago. Y nuestra cuenta, digamos que madre de la compañía es de Mercado Pago. ¿Y por qué eligieron Mercado Libre? Pues, la verdad es que nos resultó como muy buen servicio. Es muy rápido. Es a precios muy accesibles. Creo que sí democratiza bastante el tema de la banca, ¿no? Y de que puedas empezar a crecer mucho los negocios. Y que, pues, te facilita el alcanzar, el llegar, ¿no? A ciertas partes de la república que no estábamos llegando. Bueno, Tania, ¿cómo facilitan a Pymes el justo eso? Oye, tengo un producto, tengo una categoría, quiero vender, quiero empezar a ganar dinero, mi negocio. ¿Cómo le hacen? Hay un humano que te habla, que te guía, que te dice. Porque de pronto es eso, ¿no? Nosotros somos un poco geeks y somos más tecnológicos. Estamos acostumbrados a platicar con un chatbot, con una inteligencia artificial, con un mail, etcétera, ¿no? Pero de pronto hay personas que no tienen la capacidad o igual hay más bien el interés. El interés de ser tan tecnológicos y quieren hablar con un humano. Pásame un humano y quiero saber cómo funciona esto. No, a ver, tenemos cursos en línea que te permiten ir guiando con tutoriales bastante sencillos que te explican esto. También tenemos una comunidad en donde justamente ponen contacto a los diferentes vendedores para poder hacer preguntas y también compartir las mejores prácticas, porque aunque no lo creas, sí se pasan los secretos entre los vendedores. Y creo que algo súper importante también es los diferentes foros que tenemos, ¿no? Este año retomamos post-pandemia la Mail Experience, ¿no? Que como saben es un evento para nuestros vendedores en donde justamente lo que intentamos ahí es estar cerca de los usuarios, ¿no? Y usuarios, vendedores, los que usan Mercado Pago para que justamente podamos escucharlos, entender qué cursos o capacitaciones necesitamos estar como guiándolos y también puedan tener este acercamiento cara a cara, ¿no? Oye, Fer, y por último, ¿qué consejo le darías a la gente que está empezando en este mundo del emprendimiento para facilitar el tema de la venta en sus productos? Ok, creo que algo importante, ¿no? Si van a empezar en e-commerce es que definan muy bien qué producto van a ofrecer, ¿no? O sea, que si nosotros, por ejemplo, con los purificadores, el día que te llegue a tu casa tú lo puedes instalar. O sea, realmente no nos tienes que volver a marcar, ¿no? O sea, trae un código QR, te descarga los videos, ¿no? Está muy, muy pensado como desde el diseño del empaque para que pase eso, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante para cualquier persona que es emprendedor y que quiere vender en e-commerce. Y lo segundo es que si no abandonen sus páginas, o sea, que no suban un producto y ya, ¿no? O sea, se olviden de eso, o sea, que suban un logo. O si van a abrir una tienda en línea dentro de la plataforma, pues que le están alimentando constantemente. O sea, nosotros trabajamos nuestra propia tienda de Mercado Libre de Somos Pura, igual que la que es propia, ¿no? De Shopify, este, entonces, siempre se están actualizando los banners en los mismos precios, ¿no? O sea, como que hay ciertas cosas que hay que mejorar desde ser emprendedor, ¿no? Oye, Tania, ya para cerrar, la gente que está interesada en entender estas dinámicas, ¿a dónde pueden entrar? Claro, en Mercado Libre tenemos la central de vendedores, en donde justamente explican el paso a paso desde inicio. Entonces los invito a unirse a este, a entrar a esta página para justamente poder ser parte de esta gran comunidad que tenemos. Y bueno, en Mercado Libre estamos convencidos que el impacto que tenemos también es generar oportunidades para las pymes y para México. Así que nos da muchísimo orgullo. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. Yo sí voy a checar. Ahorita platicamos del purificador. La página de Mercado Libre. Métete a Mercado Libre. Por eso ahorita. O le somos pura y compras. Justo estoy, porque sí necesito un purificador. Algo muy cool de nosotros, sí, es que al final a través de Mercado Libre nos está ayudando a alcanzar, pues a mejorar el impacto que tenemos en tema ambiental. O sea, nosotros tenemos una certificación que se llama Certificación de Empresas B, un poco como la empresa más famosa es Patagonia, que seguramente la conocen, ¿no? La de chamarras y outdoor. Y nosotros también contamos con esa certificación. En México, las empresas pensadas con un modelo económico de mayor impacto social y ambiental estamos creciendo, ¿no? Y a través de la compra de todos nuestros clientes en Mercado Libre, pues nos permiten empezar a deshacernos de plásticos, ¿no? Que llegan a los océanos. Entonces. Hay que checar, hay que checar. Entonces, sí. Ahorita lo hacemos. Me quiero deshacer de garrafones, la neta. Sí, pues sí. ¿Cuántas garrafones quieres, señora? Ay, bueno, es un... Sí, es un tema. No quiero, no quiero. Muchas felicidades por ti. Tania Ramos, directora de Planación Estratégica en Mercado Libre y Mercado Pago. Y Fernanda Carrillo, responsable de Nuevos Negocios en Somos Pura. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Éxito. ¡Gracias por su tiempo!